En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 17 de agosto del 2019, tenemos el día del guerrero planetario, Lajun Seb. El kin o día número 36, en la secuencia de 260 días o kines del calendario sagrado maya, Zolkin. El guerrero Siv no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos como guerreros en esta encarnación no es afuera, es adentro, con nosotros mismos, con nosotras mismas. Es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos y sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, de los títulos, del dinero. Un guerrero no se identifica con la forma, porque se limita. Cuestiona con inteligencia la información que recibe. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuene. Lo que no, suéltenlo. Un buen día para ser valientes. La valentía no es carecer de miedo. Es enfrentar los miedos. Como guerrero reconozco mis miedos y los enfrento. Cuando enfrentamos nuestros miedos, los miedos desaparecen. Aspectado en sombra, podemos ser impacientes, aguerridos. Podemos entrar en discusiones fácilmente, es defender nuestro punto de vista. Nos domina el ego, ¿verdad? Esa vocecita que todos tenemos, ese diálogo interno. La espada de un guerrero, de una guerrera, es la mente. La utiliza con inteligencia. No deja que la mente la utilice. La mayoría de las personas, la mente nos maneja. Nos cuesta manejar nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Meditar, practicar arte nos ayuda a permanecer en el aquí y ahora. Que es el único momento. Las personas con este sello son intrépidas. Son personas inteligentes. Son autodisciplinados. El tonal 10 que le acompaña, numerología maya, las dos barras, es la vibración de perfeccionar de la manifestación. Con el tonal 10, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la mano. Y lo hacemos con la energía del guerrero. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Si es así, sigue haciendo lo que estás haciendo lo mismo. Vas a recibir los mismos resultados. Si no te gusta, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. La mayoría de las personas creemos que eventualmente todo va a cambiar cuando no nos gusta una situación por arte de magia. Pasamos vidas esperando ese cambio. Hay que cambiar nosotros. Cuando cambiamos, todo cambia. Nos guía La semilla Can Clifo Maya número 4 Y nos guía el poder De la atención Prestar atención Al momento presente Donde ponemos nuestra atención Son semillas que estamos plantando Y que eventualmente van a germinar Si Mi atención es constantemente en problemas En falta En lo que no me gusta Vamos a traer por ley de vibración lo mismo O sea, un pensamiento Negativo No nos da una vida positiva O sea Así creemos, ¿no? Como que eventualmente Dios Ese señor que nos enseñan con barba arriba Va a decir Ah pobre No, ya hay que cambiarle La creación no tiene favoritos El quina análogo El don del día Es el don de la noche Akbal Clifo Maya número 3 Y la noche Nos recuerda La intuición Soñar la abundancia Prestar atención A nuestro lado de noche A nuestras sombras Los sueños son viajes astrales Nos brindan muchísima información Pasamos aproximadamente La tercera parte de nuestra vida terrenal dormidos Y a menudo nuestras sombras Se ven expresadas en nuestros sueños Se ven reflejadas La intuición es ese sexto sentido Que todos poseemos Ese sentir no es lógico Pero nos dice Nos guía de ciertas situaciones Hoy por ejemplo Caminando Fui al Bajé a la ciudad Usualmente no lo hago Pero usualmente tomo ciertos caminos Y de repente sentí como que No hay que irme por ahí Y prestando atención a mi intuición Lo hice Tomé otro camino No sé pero Si hubiera pasado algo Pero lo hice Y todo fluyó muy bien Todo se me dio Excelentemente Con el tiempo que tenía El poder oculto Es el poder de la serpiente La serpiente Chichán Clifo Maya Número 5 Y la serpiente Es la fuerza vital La energía sexual Es Se relaciona al cuerpo físico A lo material Porque una serpiente Pasa toda su vida Pegada a la tierra Se relaciona a lo material Un buen día Un buen día para realmente Escuchar nuestro cuerpo físico Por algo Algo está pasando Ahorita Hay unas alineaciones Planetarias Estelares Muy interesantes El Popocatépetl El Popocatépetl Ha estado muy activo Mucho muy activo Yo estoy muy cerca de aquí Ya han medido el magnetismo Se incrementa bastante Y los últimos días He tenido como Muchas ganas de Luego como De tomar una siesta Como ciertos cansancios A ciertas horas Que usualmente no Pero escucho a mi cuerpo También Un malestar En una muela De arriba Un dolor muy interesante No es un dolor Como de infección Es algo como Entonces el Me pongo a ver Emocionalmente Como estoy Ir a la raíz Utilizo la orinoterapia Mucho Para mucha gente Pues es algo así Como Estás loco Pero es Amaroli Una de las Medicinas Ancestrales Más antiguas Estamos hablando Más de 5000 años El Quina Antípoda El reto De este día Es el reto Del enlazador De mundo Simi Glifomaya Número 6 El poder De la muerte Nos han enseñado A ver la muerte Como algo negativo A tenerle miedo La gente En esta sociedad No les gusta Hablar de la muerte Cuando doy terapia Una de las preguntas Que me gusta hacer Es que piensas Después de la muerte Que pasa Cuál es tu creencia Eso dice muchísimo De las personas De nuestro comportamiento Y mucha gente No le gusta Es como Ah no No hables de eso Mejor vamos a hablar De otra cosa Como si El negarlo Va a desaparecer Esta experiencia Es transitoria Agradecer Cada día Diariamente No amanece Un millón De personas Agradecer Que amanecemos Y que Si estamos aquí Es porque todavía Tenemos cosas Que hacer Pero nos perdemos En el maya Y el reto Es el soltar Practicar El desapego Hasta del mismo Desapego Quizás alguna relación Por muchos años Estuve Estuve Apegado A relaciones Sentía Que iba a encontrar Esa persona Que iba a ser Muy similar Y que Íbamos a compartir Y que todo Iba a ser muy lindo Y no es así Las relaciones Son para Hacernos Conscientes De nuestras sombras Brindarnos Entendimiento De nosotros Mismos Quizás Soltar Algún trabajo Algo Que ya no Gusta Ahora que Que fui a caminar Porque yo la verdad Paso casi todo el tiempo Aquí Casi no salgo Tiene meses Yo creo que no salía Así Soy como el ermitaño De la montaña Con los perros Me llaman El señor de los perros Que ando ayudando Y todo Y bueno Vi muchas cosas Cambiadas Porque como no salgo Negocios que ya no estaban Personas que siguen En el mismo negocio Alguien me llamó Mucho la atención Una 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 mujer Joven Que Que tiene varios años Vendiendo ropa Como En un local Y estaba ella Hablando por teléfono Y recuerdo Hace tiempo Que le veía Siempre lo mismo Como que Como que no hay Mucha gente Y es como que Nada más estar ahí Viendo como pasas El tiempo Y Y bueno Que lindo Que genera ingresos Pero me pongo A ver Imagínate Pasarte toda una vida Así O haciendo algo Que realmente No amas Porque no creo Que llame eso Lo puedo entender Se necesita El dinero Y todo Pero Hay que empezar A hacer lo que Hacemos Porque la vida Pasa Vivimos Vidas Inconscientes Castillo rojo Este del girar Del nacimiento En el año Del mago Magnético La sabiduría Ancestral Y bueno En la trecena Maya Una encantada De la mano Aquí estamos Nos faltan Tres peldaños Más Y la mano Nos invita A realizar Aquello que hemos Postergado Por eso Baje hoy Tenía Ya no tenía Nada de dinero Casi todo También lo que Las compras Todo lo hago Vía internet Hasta lo que Necesito de comida Entonces luego Me puedo pasar Pues días Semanas Sin un peso Pero pues No necesito Nada Porque lo hago Electrónico Pero luego Si necesito Porque Pues que viene El señor De las tortillas Echas a mano Son 20 pesitos El kilo Que una propinita Cositas así Entonces tengo que ir Al cajero Y tengo que bajar Hasta el pueblo Al primer cajero Y bueno Y bueno es un rollo Entonces luego Postergo No mañana Lo voy a hacer Y ya cuando Se me juntan Varias cosas Tenía que Que arreglar Una bolsita Que ya Los cierres Ya no cierran Bien Es como una Cangurera Que yo utilizo Mucho Me ayuda mucho Ya los cierres Estaban como Rotos Se salían Las cosas Dije Bueno voy a hacer Eso También tenía Que ir a pagar La luz Que lo hice A través De internet Y Y también Bueno fui a sacar Dinero Y Tuve que sacar Unas copias Compré algo Por mercado Libre Que me gusta Mucho hacerlo Unos repuestos Para un filtro De agua Que utilizo Y Ya necesita Sus repuestos Y bueno Pero llegó Roto Entonces no hay problema Pero No tengo Impresora Entonces por una Impresión Tengo que bajar No sé cuántos kilómetros Para regresar Lo van a pasar Al rato Porque les hablé Y les dije Oye llegó Roto Y bueno No te preocupes Nada más Imprime esto Me dijeron Pégaselo a la caja Y va a pasar FedEx Entonces son buenas Cosas Pero es fácil Postergar Trece días Para sanar Nuestro niño interior Herido Conocer Conocernos El autoconocimiento Utilizar herramientas Espirituales Estas lecturas Estos videos Cristales Les recomiendo Mucho los cristales Yo este cristal Es Muy preciado Para mi todos Me acompañan Son mis amigos Y mucha gente Va a decir Que estupidez No Pero bueno Y bueno Brindar servicio Trabajar con las manos Si te interesa Conocer más Acerca de ti De la tendencia En tu dualidad Mejorar tu vida Ser más consciente Evitar repetir patrones Atraer las mismas Circunstancias Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una lectura Una video lectura El PDF Y la lectura Información similar Pero no es lo mismo Entonces está muy completo Para realmente Tener información Y conocerte Tus dones Tus desafíos Tu propósito Tendencias Etcétera Si te interesa O alguno de los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información En servicios Gratitud infinita Por su atención Te reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Salud Abundancia Y sobre todo Entendimiento En tu camino In La Kesha Te reconozco Valoro y respeto Hayun Hunapku Eva Maya Emma O Del Te financiera De Al 何 Taa Os D C Ag Y Dem Taa ился